Saver Global, gracias a la experiencia con la que cuenta, ya que estamos operando desde 2008, enfoca este servicio de Employer of Record, valga sea la redundancia, como un servicio. Es decir, no sólo con la tecnología, que también nos apoya a lo largo de todo el proceso, sino con el servicio y el soporte humano que ofrecemos tanto a nuestros clientes como a los trabajadores que ellos tienen con nosotros en cada uno de esos países. Es decir, el servicio de Employer of Record tiene detrás a una serie de profesionales de recursos humanos que están siempre disponibles para los trabajadores, porque al final también lo que vemos que más valoran nuestros clientes a lo largo de todo este tiempo es que les ayudemos a mantener a esos perfiles en otros países, que en algunos casos están aislados, para reducir la rotación. El Employer of Record debe ser un servicio basado en profesionales y en un soporte humano, no sólo en la tecnología, que también forma parte del proceso. Esto en la práctica significa que nuestros clientes tienen un soporte en Safeguard por parte de Account Manager, pero lo más importante diría yo es ese soporte a los trabajadores que se encuentran en otros países mediante la asistencia y el acompañamiento de profesionales de recursos humanos que están en su franja horaria, que hablan su idioma y que son expertos en la legislación de recursos humanos y laboral de ese país, para poder ayudarle con cualquier duda que tengan o necesidad.